¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Mara. Bueno, pues aquí bien contentos y felices de que estamos nuevamente con usted. Compartiendo lo que vamos a guisar en casa. Familia, pues este día vamos a preparar unos filetes blanco, vea, filetito blanco. Vamos a preparar unos empapelados. Van a quedar bien ricos. Vamos a hacer uno. Lo que necesitamos, bueno, yo aquí tengo de momento tres filetitos. Tengo cebolla, epazote de árbol, vea usted, este que huele bien rico. Chilitos verdes jalapeños y cebollita. Bueno, pues de aquí, de la cebolla vamos a cortar un trozo, nada más para filetear. Y ya fileteada debe de quedar así. Las ramitas, las hojitas de epazote, pues bien lavaditas, ¿verdad? Y aquí están. Ya listas. Por acá también tengo aceite de oliva y sal. Bueno, eso es lo que necesitamos nada más para nuestros filetes. Vamos a preparar uno por acá. A ver, vamos a poner aquí un poquito de aceitito. Muy poquito. Ponemos aquí nuestro filete. Y le ponemos cebollita. Y le ponemos cebollita. También, entonces, bueno, yo lo que hago, le pongo una rociadita de aceite de oliva. Y le pongo también salecitas, poquitas, poquitas, poquitas salecitas para que no se nos vaya a salar. Sus rajitas de chile verde. Y le vamos a poner así, suficiente. Sus ramitas de epazote. Y cebollita. Y cebollita. Le ponemos otra rociadita de aceite de oliva. Pues aquí ya lo que nos toca, le tenemos que hacer así. Porque estos se van al comal, familia. Yo no los hago al horno. Yo los hago en el comal solamente. Es más fácil. Volteamos así. Y le damos aquí un doblecito. Otro doblecito. Para que no se le vaya a salir el juguito. Por acá le hacemos otro. Y así es como deben de quedar todos. Quedan bien asegurados. Entonces, una vez que ya estén todos los filetes ya preparados, pues nos vamos a la estufa. Entonces, ya ya tengo algunos. Entonces, nos vamos a la estufa para prepararlos. Nuestros filetes. Aquí ya nuestro comal ya está calientito. Los vamos a poner aquí. Bueno, primero eso y ya luego más. Vamos colocando más todavía. Bueno, ya les vamos a dar cinco minutos. Cuando pasen los cinco minutos, le damos la vuelta. O sea, tiene que estar en diez minutos. En diez minutitos estos filetes van a quedar. Y luego uno se da cuenta porque se esponja. Se esponja y entonces ya, ya estamos. Les damos la vuelta entonces. También te quiero decir que tiene que ser con fuego bajito. Que no sea con fuego arrebatado. Con fuego bajito para que se vayan cociendo poco a poco. Pues ya aquí están nuestros filetes. Vea familia, ya se esponjaron. Ya es momento de darles la vuelta. Otros cinco minutitos y ya están nuestros filetes. Los dejamos ahí. Otros cinco minutitos. Ahora sí, ya son los cinco minutos. Ya los vamos a sacar. Pues ya está listo nuestro filetito empapelado. Familia, ya por aquí está. Ya nuestro filetito ya empapelado. Vea usted qué rico, familia. De verdad quedan deliciosos, ¿eh? Deliciosos quedan estos filetitos empapelados. Pues aquí lo único que vamos a hacer, lo vamos a acompañar con guacamole, unos pepinitos que tenemos por acá y un arrocito blanco, ¿eh? Entonces sí, riquísimo, ¿eh? De verdad, familia, si usted un día se anima y lo prepara, le va a gustar, ¿eh? Porque realmente son, pues, fáciles de preparar. No son difíciles porque no metemos al horno, no, nada de eso. En el comal solamente. Igual quedan, bien sabrosos. Deliciosos quedan, ¿eh? Bueno, familia, entonces yo les quiero decir a todos los suscriptores, pues, darles las gracias por que me hicieron el favor de suscribirse a mi canal. Muchas gracias, familia, por su apoyo. Y pues si Dios nos permite la vida, pues nos veremos en otro video más, como siempre. Va a salir un circulito azul y si usted me quiere seguir apoyando, pues ahí le da usted clic y yo le agradezco bastante su apoyo, familia. Muchas gracias, familia. Que Dios los bendiga. Bye.